En uno de los videos pasados, les pedí que me mandaran sus historias de por qué les gustaría ganarse un maquillaje hecho por mí, sin importar en dónde vivieran. Hola chicas, quiero agradecerles todo su apoyo regalándoles un maquillaje a alguien que de verdad lo necesite. Pues les cuento que recibí muchísimos mensajes y videos contándome todas sus historias. La verdad fue muy difícil para mí escoger solo a una persona, porque todas y cada una de ustedes se lo merecían. Pero lo prometido es deuda, y después de batallar en escoger a una persona, aquí les presento a la ganadora del maquillaje. Mi nombre es Diana María León Domínguez, soy de Ciudad Obregón, Sonora. Hace un año decidimos, mi novio y yo, irnos a vivir a la ciudad de Las Vegas, porque en Obregón no encontramos absolutamente nada de trabajo, y nosotros teníamos el propósito y la deuda de pagar nuestros títulos cuando terminamos nuestras carreras. Chicas, pues ella es la ganadora, la chica que les seleccioné, se llama Diana y este es su esposo, bueno, su futuro esposo. Y van a ver aquí en el video que explican por qué, van a entender el por qué los seleccioné a ellos. Es como una historia, de verdad que para mí es de admirar, en primer lugar porque me identifico mucho con ella. Es una chica luchona, estudiante, que tiene unas metas, se encontró el amor de su vida, que estoy comprobando en estos segundos por qué es el amor de su vida. Están juntos ante todas las situaciones y están listos para casarse. Lo único, ahorita lo único que tienen en este momento es el novio y el maquillaje y el peinado. Estoy aquí en Hermosillo, voy en camino a anunciar a la ganadora, ya casi llego, tengo como 24 horas de viaje más o menos. Mírenme cómo estoy destruida, pero me voy a cambiar para estar un poquito medio presentable y al ratito les cuento quién es la ganadora del maquillaje. ¡Hola! ¿Se encuentra Diana? Sí. ¡Hola! ¡Hola Diana! ¡Hola, Diana! ¡Hola, Pirito! ¡Felicidades! ¡Hola, Pirito! ¡Hola, Pirito! ¡Hola, Pirito! ¡Hola, Pirito! Estamos live, no tengo mucho señal, pero le acabo de... Aquí está tú, a extensión como lo prometí y pues te seleccioné para que tú fueras la ganadora del maquillaje. Y de ahí les prometí que iba a ir hasta donde vivieran, me habían dicho que vivieran en las venas, pero no me importa, me vine hasta... Me dijiste que estabas en Obregón y me vine hasta Obregón. Mi nombre es Diana María León Domínguez, soy de Ciudad Obregón, Sonora. Acabo de culminar mi carrera de Psicopedagogía, emigré a la Ciudad de Las Vegas para poder pagar mi título, porque como algunos sabrán, es carísimo solventar los gastos de la universidad y mucho más grande el que se viene hasta el final, que es pagar el título. Me da un placer conocerla de verdad que a su historia, me siento muy identificada con ella porque es una chica super luchona, estudiante, que me identifico que se fue a Estados Unidos a trabajar para salir adelante y se va a casar. Así es que cuéntanos un poquito para qué vas a usar tu maquillaje. Ok, mi novio es el que está allá adentro. ¡Ah, aquí está el novio! ¡Hola! Soy Raíl Domínguez Gastero, soy novio de Diana María León, que para un futuro serán mis esposas. Los dos decidimos pues casarnos, pero por lo mismo que tenemos que pagar escuelas, que tenemos que pagar rentas, que tenemos que pagar billes, tenemos que venir a buscar aquí a Obregón Trabajo. Decidimos hacer algo pequeño y por eso yo le pedí a ella que sí podía tomarme en cuenta para esto y muchas gracias. Yo le pedí de favor a Osiri que sí me podía ayudar con el maquillaje y me ayudaría bastante y estoy emocionadísima de haber sido seleccionada por ella para que me lo patrocinaran. Estoy segura que tu boda va a estar hermosa, no importa qué tan grande o chiquita sea, mientras la novia esté bien hermosa, es lo que cuente, que tengas el novio perfecto. Así lo tengo, así lo tengo. Mientras él te haga feliz, todo va a ser feliz. Desde el primer día que conversé con ella, pues nos hemos pasado en un solo día, ya sea por mensaje, por teléfono, por lo que sea. Siempre estamos en comunicación y pues hubo una química que entre los dos nos unió y desde entonces no nos ha podido separar, ya sea por problemas, cualquier cosa que la hemos enfrentado entre los dos juntos, hemos salido adelante. Iniciamos una meta juntos, iniciamos casi al mismo tiempo las carreras, ambos nos apoyamos para terminarlas, ambos las terminamos al mismo tiempo, ambos emigramos a los Estados Unidos, a la ciudad de Las Vegas para los dos igual pagar nuestros títulos. Los dos tenemos el sueño de casarnos y poder vivir juntos aquí en México. Cuando ella me mandó su email con su historia, ella me dijo que vivía en Las Vegas y cuando la contacté me dijo que estaba aquí en Obregón. ¿Por qué te viniste para acá? Me vine por unos problemas de salud, tenía que venir al doctor porque allá en Las Vegas es muy difícil los servicios médicos y todo ese tipo de cosas, entonces me salía más barato viajar. Yo inicié sintiéndome mal, yo tenía mareos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, entonces las consultas allá eran carísimas. En un día de estudios nosotros podríamos perder uno o dos meses de trabajo y de día, ya no hablando tanto del tiempo que ese desgaste, sino económicamente tendríamos que trabajar dos o tres meses para pagar lo que es un día o dos días de estudios o de tratamiento. Se dice que es un problema neurológico y tengo que hacerme exámenes neurológicos, entonces también son un poquito caros aquí, pero incomparable con lo caro que son allá. Wow, pues miren, una de muchas de nosotras que somos luchonas, trabajamos y conseguimos lo que queremos, no importa lo que tengamos que hacer, pero lo logramos. No nada más es que a veces no tienes el dinero, en Estados Unidos ganas en dólares y la gente piensa que uno es millonario, pero también las rentas son en dólares, la comida es en dólares, todo es en dólares, entonces tienes tu trabajo y obviamente no lo vas a perder por pedir dos semanas de vacaciones porque a veces son muy celosos. En México vives una vida más a gusto, te dan tus vacaciones de Navidad, en Estados Unidos es bien difícil pedir días nada más. Sí, aquí por ejemplo puedes tener los fines de semana, ya te dicen, ¿sabes qué? Ni los fines de semana tienes, a veces quieres tener tiempo para pasar con tu familia, pues es imposible porque estás demasiado lejos. No es como aquí, ah, ¿sabes qué? Voy a, eres de Culiacán, pero voy a Culiacán un fin de semana y no se puede, pues las distancias son muy largas. Ya me hice unos estudios, me faltan otros tantos más que con el favor de Dios sí se pueden posponer hasta que nosotros regresemos. Si nuestras metas se cumplen, vamos a venir por el título, vamos a venir a casarnos, vamos a venir a estabilizarnos, buscar algún trabajo aquí también ya con nuestras carreras y a terminar de hacerme yo los estudios. Pues aquí estamos para apoyarnos desde 19 a un principio, pues ahí se ve la unión que tenemos entre los dos y las ganas de salir adelante y que las metas se lleven a cabo con esfuerzo, sacrificándose porque allá la verdad la vida que lleva como uno como un migrante, pues es muy difícil porque muchos piensan, oh, se va al sueño americano, va a la gloria y todo y no, se sufre y se sufre. Y cuéntanos, ¿ya tienes fecha para la boda? Tenemos pensado que sea en mayo, pero así de haber elegido un día no. Bueno, pues no importa qué día sea porque yo le voy a regalar su maquillaje, su peinado y no importa el día que sea, nada más me tiene que decir, ese fue el trato de que escogiera a alguien, así es que tiene ahorita tiempo para pensarlo, lo bueno es que ya tiene al novio que es lo más importante. No, que no se me vaya bien el Instagram hasta acá en la fecha. ¿Y qué más tienes listo para la boda? Bueno, ¿las ganas? ¿Las ganas? ¿Ya tienes vestido? ¿Ya has pensado que quieres? Quiero un vestido sencillo, la boda la quiero por el civil, para la cuestión económica, por lo del civil, el vestido sí ya lo tengo visto, no lo hemos comprado, pero pues uno va viendo y ya lo tengo pensado. ¿Y dónde te vas a casar? ¿Aquí en Ciudad Obregón? Ok, pues hasta acá vamos a venir y pues si alguien por ahí tiene ideas de vestidos y les quiere dar un regalito aquí a Diana, pues bienvenidos, nos contactan y estoy súper feliz de anunciar a la ganadora. Ya me voy a ir, nada más llegué de carrerita porque quería yo darle la noticia personalmente para que vean, para demostrarles que estoy en serio cuando les digo que se los voy a ir a llevar. Pasallé para llegar, pero llegué. Muchas gracias y jamás me lo imaginé que te estaba haciendo pasar un viaje de 24 horas. Es que le dije, ¿sabes qué? Eres una de las finalistas, te quiero regalar una extensión, dame tu dirección para mandarte, y de hecho imprimí, tengo todo listo, aquí está el paquete para mandárselas, pero dije no, yo se lo voy a llevar en persona, entonces es la manera en que ella no sabía que iba a llegar, aquí le estaban diciendo, ¡Ey, espérate, ya llegué a DHL, estoy hablando con ellos, no te vayas! Pero sí la agarré, todo salió como esperaba, así es. Una gran sorpresa, muchas gracias. Muchas felicidades por tu boda, solamente es cuestión de poner uno las metas afuera, no importa qué tan grande seas, y el universo te las trae. Muchas gracias. Felicidades por tu boda, felicidades al novio. Estoy muy contento por este apoyo que está recibiendo, que cuando me contó ella sobre proyectos, pues yo no lo tomé muy a peso, hasta ahora que ya que veníamos de camino, así me dijo, y la verdad que sí, estamos muy orgullosos, porque cualquier apoyo es bueno, y pues estamos bien agradecidos. Muchas gracias, Osiri, porque yo no me esperaba esta sorpresa, muchas gracias por tu gran corazón, Dios te bendecirá con muchísimos más éxitos en tu vida personal y en tu vida laboral, porque por el gran corazón que demuestras tener y por el apoyo que le brindas a los demás. Así es que les falta el vestido, no sé, hay un saloncito por ahí, no sé, hay alguno de mis amigos diseñadores que me está viendo, si alguien quiere por ahí participar y ayudarnos con el vestido, con alguien de aquí en Obregón, no conozco mucha gente, pero pues si alguien nos quiere contactar, díganles que nos quieres, cual fuera algo, una boda del sueño que les gustaría tener, algo, digamos, cual fuera su boda del sueño. Mira, yo nunca le he tirado a lo más alto, mi boda del sueño es estar con él, firmar, que estén nuestros padres, nuestra familia junta, nuestros hermanos, ya sea en esta misma casa o ya sea en un lugar pequeño, ya sea el más grande vestido o el más sencillo, no es una meta que yo la tenga fija, simplemente yo quiero a él, yo quiero a mi familia y sea donde sea, yo como cuando te expliqué a ti, yo con un vestido sencillo en el civil y con él, eso es todo. Y si tú me das el maquillaje, me facilitarías el 30% de lo que ya sería tú. Ven, ven porque desde aquí ella es feliz, pero de todas maneras, siempre es mejor tener de más que de menos, así es que chicos, contáctenos, les mando un beso y vamos a estar en contacto. Felicidades a los novios y no sé si se pueden dar un besito para que envidien todos, de verdad que es una pareja súper linda, nos vemos y estamos en contacto. Gracias.